¿Por qué la gente delgada puede comer todo esto? Y la gente gorda solo come esto, haciendo dieta y aún así engordan. Controlar calorías obviamente no es la solución correcta, porque si no, todos perderíamos peso simplemente al comer menos calorías. Pero no es así. Algunas personas parece que pudieran comer todo lo que quieran y nunca engordan, pero ese es el caso de solo dos tercios de la población mundial. El resto de nosotros, más de mil millones de personas, engordamos solo al mirar la comida. ¿Cómo es posible que la comida sea el enemigo secreto de algunas personas, pero no de otras? Y mientras tratamos de hacer todos los esfuerzos para comer menos calorías, la mayoría de nosotros terminamos sintiéndonos absolutamente miserables y eventualmente dejamos la dieta incluso más gordos que antes. Parece que nunca ganaremos la batalla contra la comida. ¿Cómo es posible? Conoce al verdadero enemigo, los antojos adictivos. Come menos y muévete más. Suena tan simple. Solo tenemos que gastar más calorías de las que consumimos. Controlar nuestras calorías. Comer un poco menos. Crear un balance. Después de todo, eso es lo que todo el mundo nos dice. Come menos, haz más ejercicio. Pero todos los que hemos hecho una dieta y hemos fallado sabemos que contar calorías simplemente no es la respuesta. La verdadera respuesta no son las calorías, sino el tipo de alimentos que comemos y los antojos que nos producen esos alimentos. Déjame explicarte. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si pudieras dejar de contar calorías y comer todo lo que quieras sin engordar? ¿Qué pasaría si pudieras deshacerte de esos antojos que te hacen querer comer a cada rato más de la cuenta y que te dejan con el estómago hinchado y sin energía? Y en lugar de eso pudieras vivir una vida plena y feliz, más como esto. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Ni siquiera la industria alimentaria ni los expertos en nutrición. Porque aún están trabajando con información que está desactualizada desde hace más de 20 años, así como cuando creíamos que la tierra era plana. Pero hoy en día sabemos mucho más sobre la ciencia de los alimentos y los lugares en los que se esconde el azúcar. Sí, el azúcar se esconde en todos estos lugares. Y sabemos cómo el cuerpo reacciona a esos alimentos, el metabolismo, las hormonas y la química del cuerpo humano y de cómo nos mantiene vivos. Sí, el azúcar, ese enemigo secreto, se esconde en todos estos lugares que conoces. Incluso en productos de dieta que se supone que son saludables. El azúcar nos está acechando como un depredador, como un tiburón o una serpiente, esperando atrapar a una presa inocente. Peor aún, el azúcar es un depredador adictivo. No podemos evitar que nos atraiga, porque nuestro cerebro incluso nos recompensa cada vez que le damos de este veneno por error. Probablemente sabes de lo que te estoy hablando. Son esas comidas que buscamos cuando nos sentimos mal. Parece una tarea imposible, ¿no? Darle a nuestros cuerpos la oportunidad de tener vitalidad. Existirá la manera de aprender a comer de una forma en que nuestros antojos desaparezcan naturalmente y que el azúcar, el enemigo secreto, quede al descubierto y que ya no seamos esclavos de la comida que controla nuestra vida y nuestro estado de ánimo, haciéndonos sentir como que no tenemos remedio. ¿Qué pasaría si yo pudiera mostrarte una forma de retomar el control de tu cuerpo? Dejar de sentirte débil. Y liberarte emocionalmente, físicamente e incluso espiritualmente. En el próximo video te voy a comenzar a mostrar justamente eso. ¿Cómo alcanzar la condición ideal que tu cuerpo se merece? Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!